Ay, mi amor, que llegó la Navidad Vámonos a abrazar, mami, ven, vámonos a gozar, ven, atrévete, ven Ay, 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 que encendío está esto, mami Vine a prender candela, vine para gozar Vine a prender candela porque llegó Navidad Vine a prender candela, vine para gozar Vine a prender candela porque llegó Navidad El trago que tú me diste en aquella Navidad El traquito que me diste en aquella Navidad Yo te lo voy a devolver si no me da un poco más Yo te lo voy a devolver si no me da un poco más Vine a prender candela, vine para gozar Vine a prender candela porque llegó Navidad Vine a prender candela, vine para gozar Vine a prender candela porque llegó Navidad Recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar Recuerdo el año pasado, no me dejaron tomar Este año lo que quiero, el doble para gozar Este año lo que quiero, el triple para gozar El triple mami, el triple, ahí, el triple sueldo Ahí, aceleradito mami Yo quiero arroz con guandules, yo quiero comer lección Yo quiero vivir la vida y seguir el parrandón Arroz con guandules, guineíto con lechón Arroz con guandules y los flores, chalquichón Arroz con guandules, guineíto con lechón Arroz con guandules y los flores, chalquichón Tropical Y por qué que está diciendo que el chalquichón Es jalquichón, de jaltura Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo Pero con fuerza Yo quiero arroz con guandules, yo quiero comer lección Yo quiero vivir la vida y seguir el parrandón Arroz con guandules, guineíto con lechón Arroz con guandules y los flores, chalquichón Arroz con guandules y guineíto con lechón Arroz con guandules y los flores, chalquichón Y por qué tú vuelves a decir chalquichón Es jaltillón, es jaltura Ay, 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 aceleradito mami, aceleradito ahí Que me vengo cayendo mami Tropical Y por qué tú vuelves a decir chalquichón Vivo en prendes candela, vivo para gozar Vivo en prendes candela porque llego navidad Arroz con guandules y un chalquichón Arroz con guandules y los flores, chalquichón Y aquí hay swing Sí, yo se atreva, swing y mucho más Yo sabía Fing! Nun, no, 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 no. Ah, 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 pffft.